Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos otra parte de la entrevista con Melisa Gómez de NutriKids en Instagram en la que estábamos abarcando toda la infancia en cuanto a nutrición y ya vamos por cuando el niño empieza a poder comer como un adulto. Así que en esta primera parte vamos a ver un poco cuáles creemos que pueden ser las causas de la obesidad infantil que cada vez está en aumento y creo que es un problema importante así que se deberían poner medidas tanto individuales como sociales para solucionar este problema y es bueno difundirlas para que vayamos poniéndolas. Así que dentro vídeo. Y lo primero es que cada vez hay más tasas de obesidad infantil y me gustaría que me dices tu opinión sobre cuáles crees que son las razones por las que está pasando esto. Creo que son muchos factores que confluyen. Por un lado tenemos como la altísima disponibilidad de ultraprocesados desde los seis meses que es lo que estábamos hablando. O sea, te los empiezan a incluir en la alimentación a bebés de menos de seis meses incluso. Empiezas ya con papillas, empiezas con galletas, empiezas... Y claro, incluso lo puedes ver, yo lo veo muchísimo a veces con el tema de la leche. Cuando ya pasan de los doce meses al año y empiezan a tomar estas leches de crecimiento, muchas veces por recomendación de profesionales de la salud, que es lo que estábamos hablando, a ver si todos llegamos a un consenso y no mandamos más ese tipo de recomendaciones porque al final caemos en problemas luego que la gente no entiende cuando decimos no compren ese tipo de cosas. a partir del año empiezan a tomar estas leches de crecimiento que tienen azúcar, la mayoría también tienen añadidos de azúcar. Cuando tú quieres pasar, tiene cuatro o cinco años ese niño, y quieres pasar a leche entera, en caso de que la familia tome leche y que el niño pueda tomar leche, pero quieres pasar a leche entera, la leche entera no le gusta. Claro, si le estás dando la otra opción que tiene azúcar, cuando la pruebas sola, ya sola no le gusta. Entonces tienes el problema de que un paladar muy adaptado a estos sabores dulces y no puede ser como cuando tienes un adulto que tú le dices, mira, el azúcar no te hace bien, vamos a tratar de disminuirla y conscientemente puede ir cortando esa cantidad de azúcar y asumiéndolo y sabe por qué lo hace, que llevar esa negociación con un niño de cinco años. Entonces, claro, el niño te va a decir, no, yo quiero el otro, me da igual lo que me argumentes, o sea, yo me quiero tomar la otra y si no, no me lo tomo. Entonces empiezan todos los inventos de agrego chocolate, agrego miel, agrego azúcar, que me da igual, son endulzantes todos. Entonces al final tenemos el problema de que por ingesta ya venimos con unos hábitos terribles en cuanto a ingesta de azúcares altísimos y demás. La oferta es increíble. Yo no sé si tú lo has visto, Carlos, pero basta con que te acerques a cualquier parque o a cualquier salida del colegio o a cualquier situación así para que veas como demasiadas personas lo que llevan de oferta no son frutas, son paquetes de galletas, son bolsas de gominolas, que yo digo, a ver, pero, o sea, ¿quién cumple años hoy? Es como, y ni siquiera debería pasar así, pero bueno, a veces pienso, bueno, tal vez es que es un cumpleaños y como la gente igual no asocia todavía, espero que algún día eso cambie, cumpleaños con que lleven fruta o lleven mejores opciones porque igual tienen 20 cumpleaños al mes, pues bueno, tal vez, pero es que ni siquiera, o sea, es en plan como, bueno, cualquier día, salida, bolsa de gominolas. Entonces, como que se le resta importancia porque son niños, que es lo que hablábamos antes, que igual, bueno, como es niño, ya crecerá y ya luego será diferente. No, 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 está sembrando ya una pauta desde ese momento que va a mantener hasta su vida adulta. Entonces, todos los días de lunes a viernes se le están ofreciendo cosas, cosas, cosas. Y ves la lucha, que es lo que más a veces me hace sentir frustrada, de familias que lo están intentando hacer súper bien, cuando se encuentran que el entorno no los está apoyando, los está criticando, los está juzgando y se los está poniendo súper difícil. Porque incluso a mí me ha pasado, seguramente luego le diré que lo vea, que me he acordado mucho de ella hablando hoy de una de mis mejores amigas que pasa por esto como cada semana con su peque que tiene 5 años ahora y es como, en plan, les ofrecen galletas. ¿Qué le dices? Siempre partimos a la premisa de no ofrecer, no negar. O sea, no le vas a decir que no porque no quieres que vean ese alimento como algo prohibido ni como algo, vale, no quieres como que tener este estigma. Pero entonces le dices, vale, solo dos. Y luego se convivieron las dos, que como son ultraprocesados, no activan esto de la saciedad y te puedes comer el paquete entero y te dice, vale, pero es que quiero otra. No, ya no. Entonces se empieza a hacer como, ya, pero es que tú no me dejas, pero a él sí lo dejan y a mí no. Y entonces ya tú te sientes como que, bueno, entonces me tengo que ir porque entonces sí no va a estar en esa situación. En fin, que el entorno está fatal. Eso es uno de los factores por los que sin duda tenemos cada vez más sobrepeso infantil. O sea, no hay apoyo tampoco a este tipo de iniciativas. La gente dice, ya, pero ¿por qué fruta? O sea, solo fruta. Eso a mí siempre me dicen esto. Solo fruta. Ay, pero es que se va a aburrir, se va a fastidiar de toda la fruta. Y es como ya, de galletas, aunque sea la misma galleta, todos los días no se fastidian. Pero de fruta, que cambia cada estación, o sea, cada temporada, tiene frutas diferentes, tiene como diferentes sabores, unos más ácidos, unos más dulces, de eso sí se fastidian. Entonces es como, vale, a ver si nos los miramos, porque obviamente tenemos como unos conceptos que tenemos que modificar. Luego tenemos que no tenemos dietistas en sanidad tampoco, ni en entornos, en los comedores escolares, muchísimas veces ya algunos sitios, algunas comunidades autónomas, creo que por ley ya tiene que un dietista supervisar los menús escolares, pero en muchos otros hay auténticos desastres. O sea, hay menús que llevan también dentro del mismo centro, están ofreciendo natillas, bollería, azucarados y demás, y luego salen a la hora de la salida y otra vez le ofrecen lo mismo. Entonces, sin duda uno es la oferta, el entorno obesogénico, el no tener apoyo cuando quieres solucionar eso y vas a que te den un consejo adecuado, a veces no lo encuentras, y encontrarte solo y juzgado ante esa situación, la falta de actividad física, que hay que incluirla sin duda, porque obviamente cada vez están más sedentarios, viendo igual muchas más horas de televisión, ordenador, monitores en general, y poco ejercicio. Creo que básicamente esos son los más como que yo destacaría igualmente, y también a veces la falta de eso, como que de educación alimentaria a las familias, para que hagan mejores elecciones, y para saber que la responsabilidad recae sobre nosotros. Un peque de cinco años no puede decidir el menú, lo siento. O sea, puede proponer ideas que nosotros tomemos en cuenta a la hora de elaborar el menú, pero no me basta quedarme en que ya es que como lo que le gusta es las galletas, entonces todos los días come galletas. Ya, no es su responsabilidad, es la nuestra. Entonces, podemos complacer eso, hasta cierto punto eso, pero mejor si en casa no dejamos entrar ese tipo de productos y empezamos a educar mostrando que hay otras opciones, ¿vale? Vale, creo que queda bastante claro al final que lo ideal es que no probasen, de hecho, los ultraprocesados, como puede ser el tema que decimos de las natillas, a lo mejor incluso los yogures estos que tienen sabores, que si tomas yogur natural, mejor es natural y ya está. Y los yalos, gominolas, los huevos kindes, ese tipo de cosas, casi que mejor que no lo pruebes, aunque luego siempre está alguien que se lo da para darle el capricho y ganarse el cariño del niño, eso va a ser inevitable, entonces al final lo va a probar, pero lo adecuado sería que no lo asocie eso a algo normal, sobre todo. Que no lo asocie a cariño tampoco. Exacto. O sea, si quieren que les lleve pegatinas, que les lleve otra cosa, o sea, pero no comida. Exacto. Ya. Y luego también un factor que veo que influye en la obesidad infantil, que la han mencionado, pero de forma indirecta, sería el nivel de ajetreo que tienen cada vez más los padres, porque a lo mejor antes un miembro de la familia estaba trabajando y no tenía tiempo a lo mejor para darle de comer, pero el otro estaba en casa, entonces puede tener cierta paciencia, puede ajustarse un poco a los horarios en los que el niño tenga hambre, pero sin embargo ahora, pues a lo mejor tú tienes que darle de comer a tu niño de dos a tres, porque es el único momento de descanso que tiene en el trabajo, entonces ¿qué pasa? Que si de dos a tres no quiere comer, muchas veces no van a decir, pues cuando vuelva del trabajo, o le dejo esto aquí para que se lo coma, sino que van a decir, le voy a dar las salchichas, porque se las come mucho antes que la pechuga de pollo a la plancha. Entonces, esto también es un factor al final que va a afectar y que deberían tenerse ciertas medidas sociales para solucionar este problema. Escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo, escucha como suena.